Bueno, muchas gracias, buenos días. Os agradezco el esfuerzo que habéis hecho por estar aquí tan temprano. Ya me han comentado que ayer estuvisteis charlando hasta tarde. Bueno, habréis visto que he puesto una pequeña, bueno, es una pegatina en realidad de esa época. No voy a hacer una presentación, lo único que os quiero es evitar el que tengáis una dosión amplificada en mi cara y mientras estoy hablando, yo creo que con el natural ya es suficiente. Y, bueno, también quería empezar haciendo una pequeña puntualización, ya que ayer por la mañana, mientras estaba desayunando, coincidí con una señorita y, bueno, tuvimos una conversación en la que surgió el tema del reaficionado CBista. Yo, cuando me refiero a un reaficionado, me refiero al término estrictamente legal del reaficionado, persona con una licencia clase A, clase B, clase C, ahora solo clase A. Y, cuando hablo de CBista, alguna persona que sale en el sistema de Garcios. No voy a evitar emplear términos confusos como reaficionado a la CB, aficionado a la radio, radio-aficionado, cosas de este tipo. O sea que, cuando yo esté hablando, voy a hablar de CBistas como persona que sale en el sistema de Garcios y de reaficionado como persona con licencia de radioaficionado. Aquí se ha hablado bastante de estos días de presente y futuro de la CB. Yo me voy a referir al pasado de la CB, ¿no? Yo creo que es una parte que está bastante olvidada. También es cierto que no existe ninguna fuente donde poder consultar esa época, esos años que sucedió. Esto no es exactamente cierto, porque en 1982 se publicó esta enciclopedia de radioafición ICB, en 60 lecciones, en la que, digamos, lo más destacable era la parte, unos fascículos dedicados a la banda ciudadana. Si revisamos estos fascículos después de 25 años, lo que sorprende es la calidad de los artículos. Son realmente extraordinarios. O sea, es difícil, bueno, no, es imposible encontrar algo más documentado y mejor escrito que esto. Lo cual tiene una explicación bastante sencilla. Y antes de empezar a contar mi versión de la historia de la edición en España, que más con esto es una espincelada simplemente, porque es una cosa en la que estoy todavía buscando información, lo cual no siempre es fácil, me gustaría leer textualmente un párrafo de esta enciclopedia, titulado Elementos para una historia de la CB en España. Consideramos que esta obra es el primer intento serio y con ciertos medios de plasmar algunos hechos que han contribuido a la evolución histórica de la CB en España. Si siempre resulta difícil establecer la verdad histórica, lo es aún más cuando ésta se refiere a una actividad que en el momento de escribirse aún no está reglamentada en España. Esto está escrito en 1982. Por lo que puede considerarse ilegal. Valga pues este intento como contribución a conservar el recuerdo y a dar a conocer la evolución de la CB en España. O sea, esto no es solamente un intento serio, sino es el único intento serio hasta la fecha, que se ha hecho para registrar un poco la historia de la CB. Dicho esto, me gustaría entrar ya un poco a comentar cómo fue el proceso. No sé si vosotros, si alguien en la sala conoce un poco cómo fue el proceso de legalización. Estoy seguro que si os pregunto algo de esa época, todo el mundo dirá que se legalizó la CB con 40 canales en el FMI, que fue un desastre, etc. Pero, por ejemplo, si yo pregunto si alguien conoce, por ejemplo, a Albert Beltrana, ¿alguien le suena el nombre? Aparte de Albert Beltrana, aquí presente. Bueno, pues esto es un poco lo que yo quiero evitar. Albert Beltrana fue el presidente de la Asociación por Legalización y sin duda fue la figura clave en todo el proceso. Entonces, bueno, es un poco lamentable que un CBista no tenga conocimiento de esa historia. Entonces, bueno, yo el periodo de tiempo que os voy a contar empieza más o menos a mediados de los 80 y termina el 1 de agosto del 83, que es la época de la publicación de la ley en el BOE. Ahí me he parado deliberadamente, ¿no? Porque digamos que a partir de esa época hay historia interesante, hay cosas, pero bueno, es cuando ya aparecen varias federaciones y, bueno, ayer tuvimos aquí un ejemplo que nos puede hacernos una idea de cómo fue la cosa, ¿no? Digamos, con ciertos desacuerdos entre ellos. Entonces, por eso no quiero entrar en esa etapa un poco más conflictiva y, bueno, voy a refirme solamente a esos sueños. También quería, antes que nada, comentar un poquito cómo era el contexto histórico de esa época. O sea, es imposible comprender cómo fue este proceso sin situarlo en el momento, ¿no? Porque, a lo mejor comento, bueno, pues las dificultades de comunicación entre los distintos coordinadores pues era muy elevada, ¿no? Y alguien me dice, bueno, ¿por qué no se manda un correo electrónico, un SMS y cosas de estas, no? Entonces, os quiero situar que estamos en 1980. Si habéis visto los episodios de Cuéntame, pues os haréis una idea de cómo era la sociedad en España en aquella época, ¿no? O sea, en 1980, 1970 prácticamente estábamos en esa época. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que, si bien, digamos, en 1980 la transición política en España se puede ver todavía por terminada, la transición social siempre va retrasada unos años sobre la política, ¿no? Es decir, que las personas, la sociedad todavía estaba en una época de transición. Pasábamos en una época histórica en la que esto hubiera sido imposible sin pedir varios permisos al ministerio correspondiente. No se pueden ir más de tres o cuatro personas por la calle. Por supuesto, no había ningún tipo de comunicación, digamos, accesible fácilmente. No te va a ver el teléfono y ya sabéis cómo funcionaba, ¿no? Un poco complicado, sobre todo si alguno hizo alguna conferencia en aquella época, era un poco como la lotería. Y, bueno, digamos que la gente en aquel momento, en 1980, una cosa que tenía muy presente, que se comentaba mucho, era la Constitución. Eso ya no nos acordábamos de lo que era. O sea, por lo menos en el 78 y algo que las personas, en general, todo el mundo en la calle lo tenía, hacía mucha referencia a la Constitución. Cuando uno lee cosas de esa época, a mí lo que más me sorprendió era la constante referencia de artículos de la Constitución, ¿no? Algo que ahora mismo no ves en ningún sitio. Bueno, ¿cómo era la gente? Pues, digamos, en general la sociedad venía de una época en la que no se podía hablar de nada, había mucho silencio. Y, de repente, pues se encontró con lo que es la libertad en general, ¿no? Es el poder hacer cosas, el poder hablar. En esa época surgió muchos grupos de voluntarios para cualquier cosa. Por ejemplo, para ayuda en carretera, todo este tipo de voluntariado. Lo que más tarde serían, ahora mismo, pues, ONGs, ¿no? Algo de ese estilo, un poco con esa idea. La gente era muy solidaria, tenía ganas de ayudar, muy voluntariosa. Y, bueno, muchos grupos de estos utilizaron la CB para, digamos, como medio, ¿no? Más que como fin. Luego la gente estaba muy aislada, por lo que comentaba antes, de que no había, la gente no se asociaba, no hablaba, no había reuniones. Entonces, bueno, tenía ganas de contar sus cosas, sus pequeñas o grandes cosas. Pero carecía de un medio para ello. La radio que había en aquella época, los radioaficionados, tenían, bueno, la... Digamos, era un grupo muy pequeño, muy cerrado. Era gente que, bueno, en su mayoría provenían de los años 30. La radioaficción estuvo prohibida durante la Guerra Civil, hasta que se volvía a legalizar en el 49 por presiones de estos grupos. Pues, evidentemente, las personas que podían salir en radio, pues, estaban muy bien relacionadas con, digamos, con el Estado que existía en aquel momento. Y tenía una gran influencia en la normativa. En 1979 cambió nuevamente la normativa de reaficionados, pues, cuando se introdujeron las licencias clase C, clase B y clase A. Y yo casi me atrevería a decir que ese fue el primer indicio del poder de la CB en España, ¿no? Yo creo que eso fue un cambio, sobre todo la creación de la licencia B, en la que se pretendió captar hacia la radioaficción, aquellas personas que en ese momento, pues, estaban en los 27 MHz, ¿no? Digamos que el boom... La CB siempre existió, porque siempre hubo personas que tenían capacidad y conocimientos para hacer equipos para esas frecuencias. Pero fue a partir del 77, yo creo, cuando se legalizaron los 40 canales en Estados Unidos, cuando realmente el mercado se inundó de equipos. Es decir, cuando tú ibas a cualquier tienda de electrónica o similar y te encontrabas con un montón de emisoras, ¿no? Para elegir. Y la facilidad de uso de estos equipos y la gran oferta que había, los precios eran también... Pues, comparados con los equipos de reaficionados, eran accesorios y eran, sobre todo los equipos pequeños, que eran bastante asequibles, hizo que mucha gente, pues, se compraba su equipo de CB y, bueno, se pusiera a hablar. Descubría un nuevo mundo, ¿no? En el que, simplemente, pues, apretando el micrófono podía hablar con un montón de personas de lo que quisiera, que era lo más importante. En 1980 esto ya era un fenómeno evidente. Había antenas por todos los sitios, la CB estaba extendida en todas partes. Lo más visible eran los equipos móviles, las antenas en los coches...